Amor y la felicidad Y nuevamente, faraones de la cumbia Nos invitamos a escuchar las mezclas de DJ Play Sabor Y nuevamente Llegando a tu corazón Farabones de la cumbia Tal vez ya no recuerdes que no fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas los dos somos culpables No quiero decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino Deja que mi cariño sea tuyo y nada más El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van Tal vez ya no recuerdes, que yo fui el primero, que te beso en la boca, hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes, que todavía te quiero, que todavía te espero, para quererte más No puedo convencerme, que todo ha terminado, pasaron tantos años, y todo, ¿para qué? Un triste desegraño, que tiene uno en la vida, le da la despedida, llorando a quien se fue El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van Ay, el amor, así como viene, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van